chicos buenas tardes o buenas noches o buenos días donde el momento donde tú abras la plataforma va a depender tu momento si tercer grado de primaria tercer bimestre y cuarta clase vamos a terminar con word es la última clase de word pero esta vez vamos a ver los encabezados y pie de mano pero antes de empezar la clase quiero quedar claro con ustedes mándeme la tarea por separado en sesiones lo que copias de la clase y en tareas donde dice tareas sólo la tarea si es una hoja una hoja si es dos dos está claro por separado si dicho esto vamos a empezar la clase ya encabezado pie de página que cosa no sabe que pasan pie de página mire aquí está insertar encabezado pie de página está en diseño en office 2016 y en office 2013 está en insertar y acá dice encabezados y pie de página pide página número de página encabezado ahí está ahí estás y que son los encabezados los encabezados son y pie de página son textos no de dos o más líneas que se repiten en todas las páginas del documento por ejemplo el título de un documento el autor el número de página etcétera o de afectar un logotipo que quiere que aparezca en todas las hojas a eso se refiere si yo quisiera por ejemplo ponerle a un documento el número de página entonces yo pues hago insertar ya no hago encabezado hago pie de página y en pie de página escojo por ejemplo con bandas y acá con bandas dice pie de página uno y si yo ingreso hago método dos va a salir uno página uno sigo avanzando va a salir página dos y vas a salir página tres va a numerar páginas como si no puedo hacer algo personalizado insertar, pie de página, y acá pongo un pie de página personalizado, editar por ejemplo, acá le pongo página, 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 está claro, en documentos, ahora si yo quisiera insertar un encabezado, insertar, perdón, insertar encabezados, el encabezado, por ejemplo, vamos a insertar, aquí vamos a ponerle nombre del documento, acá vamos a ponerle documento, documento 1, así se llama, acá le vamos a poner, vamos a ponerle algo relacionado a la fecha, por ejemplo, 30 del 08 de 2020, y acá le vamos a poner de repente Sorana, con mayúscula, Sorana, y le ponemos con negrita, le ponemos con negrita, y un poquito más grande, ahora este documento tiene su encabezado, si nosotros corremos a la segunda página, en la segunda página va a salir su encabezado, el nombre del documento, la fecha, y logo, y sigue, en todas las páginas va a tener su encabezado, y su pie de página, acá está, página 4, página 5, página 6, y así sucesivamente, las páginas que contenga el archivo, ¿está claro? entonces, dicho esto, insertar, acá hay insertar, ficha insertar, acá hay encabezado, y pie de página, y hay una más, el número de página, directamente para insertar los márgenes, y la posición actual, al final de la página, y todavía puedes seleccionar con una cinta, 7, 8, 9, entonces chicos, este tema ya, exacerba casi todo el Google, todo lo que hemos visto, los formatos, los números de documentos, el tamaño, los colores, las imágenes, las tablas, las imágenes, vamos a archivar una guía, vamos a hacer un documento, vamos a hacer un documento, vamos a poner en biografía de Santa Rosa, biografía de Santa Rosa, y ahí vamos a insertar desde internet, biografía de Santa Rosa, de Santa Rosa, y ahí vamos a ir. Santa Rosa de Lima, y ahí vamos a ir. Santa Rosa de Lima, ahí está. Ahí estamos con, prácticamente, agosto, ahí está ahí, copiar, vamos a Word, ya están le dan seleccionan todo y clic derecho en copiar, eso es para descargar internet vamos a Word, le damos pegar acá, ya, ahí le damos pegar, automáticamente ha pegado todos los documentos cuántas hojas son, son 6 hojas, seleccionamos todo, ya, le vamos a dar interlineado de 1.5, le vamos a dar justificado, publicado, publicado y le vamos a poner el cuadrado, formato para imágenes, ajustar texto al cuadrado, igual con acá hay un imagen, ajustar texto, le ponemos cuadrado y cuando lo ponemos cuadrado, se ajusta automáticamente, ¿está claro? son 7 hojas, vamos a poner que nos falta, vamos a aplicar acá todo, ya, todo lo que hemos aprendido primero, clase de hoy, ya, insertar, insertar, pie de página, ¿bien? en el pie de página vamos a insertar el nombre, el número de página, ¿bien? página 1, ya, ya, ¿qué más? vamos a insertar el encabezado, ¿bien? en el encabezado vamos a poner acá, ya, a ver, de nuevo insertar, insertar, encabezado, vamos a poner acá, acá vamos a poner el área, acá, la identidad, ¿no? la institución y acá le vamos a poner el documento, ¿bien? ahora fíjame, ¿bien? ahí está, listos, ahí está, los encabezados y el pie de página ¿qué más hemos aprendido? ¿qué más hemos aprendido? hemos aprendido de más a configurar la hoja, ¿no? ahí está mal configurada entonces nos vamos a donde dice diseño, ¿no? y le vamos a ponerle primero, eh, primero vamos a ponerle en posición, ¿ya? vamos a ponerle, eh, márgenes, ¿ya? y vamos a ponerle márgenes personalizados, ¿ya? entonces, superior, 2, inferior, izquierdo, 2, arriba, inferior, 2 y derecho, 2 ahí está, ya le pusimos eso, el papel A4, dice carta, le ponemos A4, ¿sí? automáticamente ya está configurado y aquí tiene una imagen más agradable, ¿no? ¿qué más? acá nos falta algo bonito, ¿no? algo hermoso nos faltaría, en diseño, nos faltaría bordes de página, ¿no? en bordes de página, ¿no? en bordes de página abajo, donde dice arte, buscamos, donde dice ninguno, buscamos algo que sea ese méxico, ¿no? algo que estamos haciendo, ¿no? a ver ahí está el santa rosa, una rosa ahí está el santa rosa ¿ya? ¿qué más nos falta? algo que hemos aprendido, ¿qué nos falta? y ya nos falta el color de página, ¿no? el color de página y ya nos falta el color de página y ya nos falta el color de página y ya nos falta el color de página ahí está bien y marca de agua en la marca de agua vamos a poner algo marca de agua personalizada y acá vamos a poner el texto, ¿ya? con texto y le vamos a poner la palabra no copiar vamos a original no copiar no copiar no copiar en diagonal ahora, ¿por qué no se ve? porque aquí el color de fondo es en blanco, ¿no? si ponemos control D nos vamos a diseño formato diseño a ver, vamos a quitar ese fondo vamos a quitar ese fondo no copiar no copiar No copiar, no copiar, es porque le hemos quitado el fondo, el fondo tendría como blanco, no copiar, no copiar, no, es el marca de agua, prácticamente nuestro trabajo ya estaría terminado, entonces clase de día, hacer pie de página y el último, letra capital, ¿cómo es la letra capital? Mira, la letra capital pues es una letra que empieza con un tamaño grande, la primera letra de un párrafo es grande, y por ejemplo acá, vamos a obviar esto aparte, vamos a obviar para hacer letra capital, esto por donde la fecha vamos a obviar, que empiece a tener listas religiosas, ahí está, desde ahí, y acá vamos a poner, seleccionamos todo esto, insertar, acá dice letra capital, letra capital, y vamos a elegir el texto, claro, y la primera letra le ponemos de color, ahí está, ahí está, ahí está, ahora podemos poner otro letra capital, sí, por supuesto, insertar, ahí está, por acá en otro párrafo, también podemos hacer eso, sí, insertar, acá podemos poner otro letra capital, acá podemos poner otro letra capital, sí, podemos poner otro letra capital, acá le vamos a poner que tamaño es, es 11.5, es acá, insertar, acá, insertar, letra capital, a ver, ah, ya, quiere decir que esta parte no es párrafo, ¿cierto? a ver, vamos 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 y es la foto que esta sobredimensionado que no nos permite bueno jóvenes esto es todo hasta acá la clase de Word espero que hayan entendido espero que hayan aprendido espero que hayan practicado en casa con sus papitos para que puedan aprender Word un programa muy entretenido para hacer sus trabajos bueno eso es todo eso seria todo nos vemos hasta la vista baby